Estoy en la tienda en un lugar cerca de la Plaza de Armas, donde venden artesanía. Se los recomiendo a todos los turistas, gente que venga y compre artesanías peruanas de todo el Perú. Acá van a encontrar artesanías de todo el Perú. De todo. Hay muchas tiendas. Hasta polos, venden casacas, etcétera, todo. La mayoría de estos productos son hechos a mano. Muy bonitos.